Wilmer Cabrera, DJ Y esto es para ti mi amor Grandeles de la cumbia No es suficiente para mi Hoy que siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado es pasando el amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero así Y tú te vas Estás jugando a enamorar Te riegas por las noches Entre historias que nunca tienen final Tú perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Si te vas de mi lado mi amor Espero por favor Que nunca me olvides Que nunca me olvides Música Juro que te amo mi amor Y te amo con todo mi corazón Música Juro que te amo Música Juro que te amo Si te amo Te juro que te amo, ahora estás llorando No es porque llorar, es que tú volverás Y todo aquello nuestro amor recordará Y mi sentimiento no lo cambias ya Aunque sufras de todo el reto, me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambias ya Aunque sufras de todo el reto, me quedas tú Mi amor, los sentimientos son únicos, son solo para ti, gozar Nunca cambiaré mi sentimiento por ti Porque te amo, juro que te amo, mujer Y te amaré por toda la vida, amor mío Nunca, mi amor Monique Te juro que te amo, afuera está lleno Por dentro estoy temblando porque no te vas Muy pronto partirás Un tren de tu rocino, afuera está llorando No queda mucho tiempo Te juro que te amo, ahora estás llorando Más porque lloras Y es que tú volverás Y todo aquello nuestro amor recordará Y de mi sentimiento no lo cambias ya Y de mi sentimiento no lo cambias ya No te sufras, te adoras, te gritarás La conocí en los claveles, la vi, pedí una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos, que con placer nos quisimos Me acompañó hasta mi vuelo y le di como recuerdo un anillo Volveré, volveré porque te quiero hasta tu puerta Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella, si no te esperas volveré Wilmer Cabrera, DJ